Estamos aquí un domingo más, ahí tenemos a Robert Maverick con la 701 ya preparándose aquí a Tierruka Trail con su Touareg vamos a hacer hoy un track de unos 150 kilómetros, lo que nos dé tiempo aprovechando que estas semanas atrás ha hecho muy bueno aquí en Cantabria aunque hoy ha salido el cielo encapotado, pero se prevé que no encontremos mucho barro Prueba Usbarna 701 le he dejado a Robert mi teneré porque oigo un ruido ahí en la transmisión que no me gusta y como están manitas con la mecánica, pues a lo mejor identifica algo y de paso me llevo su moto, con lo que me gusta a mí probar motos bueno, lo primero que noto es que el asiento es una piedra, o sea, va sentado encima de una tabla se nota el monocilíndrico, una moto mucho más ligera, más baja, de posición de conducción es muy cómoda aquí el perro este, cuidado con él, tú, que es la típica que te sale luego y te hace un truco a la cara o el pastor alemán este que te saca media cacha, pero bueno, parece bueno a ver de pie, me queda un poco lejos el manillar, está como muy bajo guau, pero qué bien va por aquí la virgen moto ligerita, pues muy parecida a la sensación de llevar la JP de Raúl que me dejó el otro día si es que oímos un ruido ahí que viene como de la transmisión de la moto como si la cadena estuviese roñosa, pero es que la he lavado y la engrasado esta mañana a fondo eso no puede ser ahí va Río Bravo Robert Maverick en acción, Azierruca grabando vamos de ahí hemos estado mirando aquí de dónde puede venir el ruido ese y no lo identificamos, es como una cosa cíclica como si fuese la roldana del Liguiacadenas o alguna historia así pero bueno, vamos a seguir porque aparentemente está todo en su sitio y bien apretado y nada, continuamos aquí en plena pista hoy vamos estrenando la Golden Tire trasera la última vez monté solo la delantera y esta vez ya están las dos puestas en la moto os iré comentando qué tal las sensaciones comiendo polvo ahí vamos, cerrando la comitiva todo recto, todo recto ah no, es que va con retardo hoy esto, eh uff, qué subida, chaval me cago en diez, Robert gorilas en la niebla pues estamos en la subida a los pozos de Enoja aquí una zona muy guapa cerca de nuestra casa hace tiempo que no vengo está bastante picantona la subida pero como veis está muy cubierto todo aquí de niebla voy abriendo yo y bueno, hay que ir despacio porque de repente te encuentras estas cosas y hay que buscar aquí y pensar rápido por qué la hago pasar aquí viene Tierruka Trail y Robert detrás guapa la subida, ¿no? joder, menos mal que es lo fácil dale, Robert se pone jugosillo, eh Adri tira por la derecha Robert tira por la izquierda yo tiro por la derecha la vez aquí gas constante ir eligiendo la trazada postura flexionada y confianza ahí para arriba me cago en diez guachaval mira cómo va culeando Robert, eh guachaval guachaval ¡much emocionante, eh! exigente, mira que bonito la recompensa por subir encima las nubes oh, que guapo está guapo, sí ahí tenéis a Tierraucatral y mitad de la montaña uff, que giro ahí más feo la hostia o es, no, es rover, es rover no sé si se le ve ahí tan lejos con el objetivo de la GoPro pero está ahí a media altura de la montaña y ahora voy yo ya hemos salido del banco de niebla porque hemos subido por encima de él y se ha quedado aquí un día precioso oh, oh, oh aparcado ahí están las preciosas vistas la recompensa de la dura subida se ha hecho dura, eh había unas curvas ahí con una pendiente y unas rocas bueno, todavía no se ha acabado parece qué bonito qué bonito por este se ve mucho mejor, desde luego, eh hostia, qué guapo, eh mira qué fotón te voy a hacer yo no, yo voy a meterme en el camino directo tú eres un aventurero rider ahí no te echas atrás ahí va ahí va Adri vamos a ir por donde ha ido Adri uy venga hostia igual era mejor por donde ha ido Robert vaya espectáculo de sitio vamos a ir por aquí eso es a ver si entra la llanta cerrando la comitiva te metes ahí chaval y ya puedes llamar a la grúa o al tractor ¡qué espectáculo de sitio! ahí vamos ahí vamos guau qué guapo tío un espectáculo, ¿no? por donde se estamos trayendo hoy estos son los pozos de Noja aquí en Cantabria hacía un año que no venía por aquí y ya tocaba aunque hoy hemos subido por la subida difícil también ha sido un reto, ¿no? aunque físicamente me noto cansado qué importancia es tener una buena condición física para hacer este deporte sobre todo con seguridad porque cuando vas cansado es cuando fallas y te metes un bombazo joder, qué zanja tú cuando ves algo que da miedo no mires falla bueno, pues por lo difícil decisión habitualmente chacal yo no me quejo porque el track lo he hecho yo ya os digo que esta zona no la conozco y la he hecho sobre el mapa porque he visto que bajaba un camino pero puede ser el infierno bueno, por ahora bien hay algún escalón, pero bien bueno la bajada picante ahí va Adri ahora oigo acabamos de pasar una sección esa que está muy complicada se me ha quedado la moto empanzada ahí en una tubería descubierta de estas que en teoría deberían ir soterradas pero por las riadas pues se ha quedado ahí al descubierto he pasado por encima y se me ha quedado el cubre cárter ahí apoyado he tenido que tumbar la moto de lado sacarla me he desfondado ahora ya parece que esto se vuelve más tranquilo primera a ver, se he quitado no hay problema que sudada nos hemos cogido ahí hemos entrado en calor ahí seguimos cerrando la comitiva oh, y un saltito ahí qué bonito el bosque encantado uh, frena que te embalas aquí además viene gente hay que tener cuidado que hoy es domingo y nos hemos cruzado ya con unos cuantos caminantes pues hemos terminado con los pozos de enoja y ahora vamos al segundo plato fuerte del día que es Monte Caballar una zona también rodada por los chacales del norte con innumerables huellas de la manada por allí eh, es por aquí pues voy yo ahora voy en cabeza vamos a bajar una marcha bueno, antes ahora me estoy quedando frío después de haber sudado tanto por aquí hace fresco no sé para dónde es, tío pero conociendo a Robert siempre es por lo más difícil cómo has cargado ahí, eh joder, vaya cuesta, chaval pedrolos puestón en primera estoy subiendo, eh chaval cerrando el grupo detrás de Adri vaya curvas tú, joder me cago en la leche, cómo estaba eso qué guapo qué guapa la subida hay unos saltos aquí guapísimos guapísimos bueno tío, esta zona seguimos, bajada de Monte Caballar hemos hecho un par de cortafuegos por aquí bastante guapos muy inclinados pero bueno, no tenían mucha piedra y se subía bien y aquí a mano derecha tenéis el valle cubierto de niebla que está espectacularmente bonito ahí seguimos el paraíso, eh cómo levanta tierra en Saprilia a mandos de Tiderruca Trail a mandos de Tiderruca Trail así que esta semana espero que este martes pueda ir a recogerla haré un vídeo y os enseñaré qué moto he decidido comprar nueva de concesionario podéis hacer aquí alguna cábala a ver el que acierte le regalo y le mando unas pegatinas chacales pero yo creo que lo vais a tener bastante difícil para acertar nos vemos este martes en el concesionario para recoger la moto nueva y haceros una presentación un abrazo para todos cuidaros y disfrutad de la vida de los amigos y de la naturaleza como hemos hecho nosotros hoy venga, buenas curvas sabemos que se había acabado la ruta y que íbamos a ir para casa y no he pinchado la rueda delantera justo habíamos parado en un bar que está en esa dirección a tomar ahí una Coca-Cola y unas rabas y iban Adri y Robert delante ellos han seguido al no verme habrán pensado que iba más tranquilo yo que sé pero bueno, da igual porque he parado aquí y ya he llamado a la grúa y al taxi hoy domingo tardará como una hora en llegar así que nada por lo menos tengo buen tiempo y buenas vistas aquí aquí pasa el río ahora me voy a asomar a echar ahí un vistazo y nada la cuestión es que venía conduciendo por esta carretera y notaba la dirección delantera algo raro y he parado aquí a mirar y ya veis como está la rueda no ha perdido todo el aire es una cosa rara me he planteado en vez de llamar a la grúa seguir hasta una gasolinera por ahí poner un poco presión y ver qué pasa pero es que luego a lo mejor se termina de pinchar del todo por la autovía yo que sé para eso pagamos el seguro ¿no? muchos dirán que hay que llevar herramienta para este tipo de salidas y demás pero bueno yo creo que rodando cerca de casa para eso tenemos el seguro ahora me van a mandar la grúa y el taxi me mandan para mi casa y arreglado en otros viajes largos sí que hemos llevado lo que son desmontables cámaras y esas cosas pero yo aquí y bueno muchos amigos míos coinciden con eso lo vemos innecesario la teneré en la grúa sitio menos deseado de una moto está con el orgullo herido ahora pues nada ahora esperar el taxi para casa y para casa